blue key network a ver qué modalidades tiene el servidor de blue key tiene voz pp all que tiene 40 personas land box que no tiene nadie dragon box 27 pero que será voz pp all no le lo que era donde venimos a usar hacks una vez digo y este voz pp viene a usar hacks una vez pero se la puede chistear acá fácilmente a ver cómo es el orden de minas como vemos mira podemos tener recompensas play timing ip nos dan cosas por tener horarios cosas y bueno eso está bueno tenemos comida tenemos esto mina inicial tradeos y mina ver vamos a ir a la mina y esto será que se compra con eso cosas así creo que el angelito que está grabando en el servidor así que por eso vine de paso a ver qué onda a que está recarro cuando te vi supe que iba a pasar y va a pasar listo a ver tengo un stack de cada una vez que puedo comprar con esto 54 54 y ahora tengo donde está que esto que puedo hacer con esto son monedas universales con las monedas universales puedo comprar las esencias y con las esencias que puedo hacer con las esencias a ver hoy aquí compro mi primera armadura que digo una y dos con este me compro un pico machetado esto lo puedo retirar para verga y supongo que tengo que ir a farmear más no a ver si puedo instaminar una bralta verga bueno tengo que farmear más está raro esto está bueno pero demora mucho es como el box pp que hicimos no que es como de farmear coins cosas así ahora que la pienso tengo que tenemos que farmear un montón boludo que digo hermano está raro esto bueno podríamos mejorar mejor dicho comprarlos el mejor pico no bien farmear 4 stack 5 5 stack a ver que poco hay no compré las monedas y comprar aquí tengo comprar las monedas ok holy shit no me diga que no compré la moneda compré la moneda brother y ahí está minas 8 10 me alcanza para 5 encontrar en teoría a ver 5 y con 5 me compro 2 y con eso mejor el pico decime que está mino por favor y no me vuelvo trolo aquí mismo no está mino todavía bueno si esto yo quiero tener el pico que está mino directamente bueno ya está voy a ver qué coincide con todo esto hacemos esto bueno nada mal ahí 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 y ya tengo que comprar el otro a ver conseguí en total 32 34 34 con 34 que consigo a ver 18 que necesito para este pico 32 o una y dos mejor necesito que espera hacemos una dos tres y con esto consigo el pico ah es no quiero estoy понятно no hay descomprimidor esto esa decencia aquí está descompensar que A ver ¿What? ¿Y este? Necesito dos ¿Y este? Ah, ahora, no sé qué había hecho Necesito tres Me falta un hito Yo solamente quiero el pico Oh, never change, mira, yo también, loco Sí, por fin A ver qué consigo con todo lo que consigo Aquí, a ver Hacemos ahí Vamos a vender Todo esto Todo esto En total Conseguí dos, está justito, guacho Bueno, voy a tirar esto, esto Esto también lo voy a tirar Listo A ver qué consigo con esto, por fin, guacho Ah, recono Voy a comprar 64 de esto Me voy a comprar mi espadita Mi casquito Mi elitra Mis pantalones Mis botas Mi pico, ya no Mi hacha Mi Pala Y no sé para qué necesito estas herramientas Pero las compro por si acaso Lo más No me va a alcanzar para todo La armadura Elitras Pantalones Pantalones Botas Hacha Y esto Y acá me va a alcanzar para la espada Tiro esta para la verga Y nos ponemos esta Tenemos Asada Hacha Listo ¿Qué tier que conseguí tener? Yo conseguí la tier Casi la tier La tier 2 Full tier 2 Con espada tier 3 A ver Voy a echar un vistazo afuera A ver qué pasa Barra kit Tengo que sacar un kit Para Los rockets Ahí estamos Listo A ver si podemos tener suerte Y matamos una fuerza ¿Sabes? A ver ¿Qué quiero ver es esto? ¿Qué es esto? No me diga que Ah Las minas de fuerte Dan más Oh Te dan esencia Es claro Es como el Es como lo que dije Es como el El boss pepe que hicimos En mi servidor ¿Cuánto le queda esto? Dos minutos A ver cuánto da este Supongo que Ah Ah Directamente las minas de afuera Te dan El item que necesitas Para cierta mina Wow Ya estás afuera Si te voy averiguando Las minas Cómo son Cuánto le queda a este Dos minutos le queda a este Esta la voy a farmear yo Si es que no viene otro negro Ay Mi compa Le pegué una hostia Ahí a ese No me da que me la guie No, no me la guie Buena Bueno Mano Cáete Hoy estamos grabando Buena Buena Y van a tener que aprender A ser buena ¿Va dónde tú? Y Casi me muero Estamos Estamos jugando Probando El Boss pepe All De blurkit ¿Te acuerdas donde viniste a hackear? ¿Vinimos a hackearla? Eh Sí, creo que sí ¿Cómo que sí? Aquí estamos jugando ¿Cómo que sí? Vente 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 Pero es que Tengo la imensa abierta A toda la web Pero tengo que No sabes lo que Consigui farmeon Todo eso Never Contra el que de esto A verdad Que hace Never En teléfono No me hay que chavo ¿Y por qué De Never Tiene dos cuentas? Creo que Estás chiteado ¿Qué hijo me viene a Porque sí Me mataron Me dice un amigo Pero que está chiteado Creo La IP con el Blurkit Blurkit La armadura con lo que acabo De conseguir Modalidad Estamos en la de Ol Te escucho Para el pico Pero bueno Ok A ver Barra 1 Voy a sacar Todo lo que conseguí Dios mío Con esto Me mejoro No sé Toda la armadura Lo que acabo de farmear Lo que acabo de farmear Hermano Lo que me acabo de farmear Watch Creo que voy a mejorar La armadura Mejor Hacer la espada Esto Hola madre Watch A ver si me alcanza Para alguna parte De esta Me alcanza Para la espada Esta Y el casco Dios mío No La guiada De la mundo Me acabo de hacer A ver Creo Creo que voy a conseguir Muchas cosas aquí Voy a comprimir Ah no me pido Un stack Está loco Un stack De que de este Nada No es mucho Mucho Está loco Hay una mina Glowstone Pero no Necesita el pico Estamos pobres Nosotros crees que te queremos A la concha De tu madre Pero es que Tu ya No sé Ustedes jugado algún tiempo No sé Pero no Si la última vez que jugamos La chiteaste Y no pasó nada No ya gran bloque No lo he chiteado ¿Te acuerdas? Si No Si este lo No no Aquí también No Te lo juro Te lo juro que si Ya cuando entres Vas a ver el mapa Tres minutos Mira me encontré Una fila 36 botas 36 36 36 30 Ah que le pasa 8 minutos Le queda esto No 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 vamos a ver Trolas Es difícil Pero no tan difícil Sabes Es jugable Pero aburrido Si Es mucho De farmeo De coins Es como Literalmente Es como el tier Bosque sacamos nosotros Nada más que tiene Este mapa Más bonito Personajes Cosas así Bueno yo creo que con esto Me puedo comprar Unas telarañas Unas manzanitas Unas tijeras Unos empujes Creo que no se si habrá Realmente Así que vamos a ver Venimos a zona de tradeos Donde están los materiales Erra Que digo O sea con todos los coins Que conseguimos Podemos comprar Mantanas Y notch No sabía eso Holy shit Mira esos kits Hermano Están fachero Bien A ver Creo que en el EC Tengo más Y aquí está Ok voy a comprarme Dos stags Ah me quise Siente la año Ah son super caras Las manzanas Están super caros Mi rey Que ando contigo Pecausa Me farmeé Una stack de coins Veterano Veterano 3 Bro Yo me farmeé Como 7 stacks De la esencia Veterano 2 Y mejoré Hasta la Hasta la espada Nivel 5